Amnistía, libertad, amnistía, libertad, amnistía, libertad, amnistía. 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 Libertad, amnistía. Libertad, amnistía. Libertad, amnistía. Libertad, amnistía. Libertad, amnistía. No podemos ser una región de España, no podemos ser un país ocupado. No podemos ser una región de España, no podemos ser una región de España, no podemos ser una región de España, no podemos ser una región ocupada. No podemos ser una región de España, no podemos ser una región de España, no podemos ser una región ocupada. ¡No, no, no! ¡Cambio a la presión! ¡No, no, no! ¡Cambio a la presión! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡ partir! ¡Es como los bravos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nos tenes capas! ¡No, no! ¡Nos tenes jelly! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video